¡Es NACOÓN! ¡Es NACOÓN! El 19 de julio de 1808, en Bailén, se celebra la primera batalla en campo abierto entre franceses y españoles. Los ejércitos franceses cuentan en España con algo más de 100.000 soldados divididos en varios cuerpos. Su objetivo, según el plan trazado por Napoleón, es ocupar rápidamente todo el país. El encargado de invadir Andalucía, el general Dupont, es el que se enfrenta en Bailén a las tropas españolas mandadas por el general Castaños. ¡Adelante por España! Después de tres días de combate, la victoria española es aplastante. Mueren más de 2.000 soldados franceses y cerca de 20.000 son hechos prisioneros. Esta es la primera derrota que sufre el ejército de Napoleón que hasta entonces se había paseado invencible por toda Europa. Todos sus planes para la ocupación del país se desmoronan. Su hermano, José Bonaparte, el nuevo rey de España impuesto por él, que había llegado a Madrid la víspera, tiene que retirarse precipitadamente con el ejército francés hacia Vitoria. El levantamiento popular ha hecho fracasar, de momento, los sueños imperiales napoleónicos.